y nuestros seguidores y seguidoras de alerta Chiapas muy buenas tardes en estos momentos están llegando a la facultad de medicina de la UNACH estudiantes en repudio ante este feminicidio de Mariana en esta maratónica en realidad créame maratónica manifestación que realizaron desde el parque Bicentenario hasta esta sede de la UNACH vemos a alumnos de medicina humana exigiendo justicia para Mariana este caso que lamentablemente al menos la Fiscalía General del Estado en un comunicado a la prensa mencionaba hace unos ratos que determina que es un ahorcamiento sin embargo al menos el Observatorio Ciudadano en defensa de las mujeres en contra de la violencia de las mujeres ha determinado que se trata de un caso de omisión de la Fiscalía General del Estado y también de la Secretaría de Salud de la Fiscalía General del Estado por una parte porque de acuerdo con los datos que refiere el observatorio a Mariana Mariana acudió a la Fiscalía General del Estado y puntualmente a la Fiscalía de Distrito Selva con sede en Palenque para denunciar estos hechos. ¿Cuáles fueron estos hechos? El que posiblemente a Mariana de Lourdes la habían violentado, la habían violado y pues bueno, la autoridad en este caso refiere el observatorio fue omisa. Por otra parte también Mariana indica también el observatorio que acudió a la Secretaría de Salud, específicamente la jurisdicción sanitaria número seis, con sede también en Palenque para solicitar su cambio de ascripción ante estos hechos lamentables de maltrato que estaba viviendo, sin embargo, también la Secretaría de Salud que lidera José Manuel Cruz Castellanos fue omisa. El resultado de todo ello, según precisa la Fiscalía en un comunicado que emitió veinticuatro horas después, es que se trata de un ahorcamiento. Y en consecuencia alumnos y alumnas de la Facultad de Medicina Humana en estos momentos están realizando esta manifestación que partió del Parque Bicentenario, insisto, maratónica en realidad, maratónica manifestación que se realizó desde el Parque Bicentenario y que culmina en esta sede donde por quizá un poquito más de cuatro años, o no sé exactamente si son los cuatro años, estudió Mariana, Mariana de Lourdes, los alumnos y las alumnas, traen consigo pancartas donde exigen justicia para Mariana, traen veladoras, traen flores, evidentemente es generalizado el repudio y no únicamente de ellos, créanme que en redes sociales, ayer por la noche las manifestaciones, las muestras de apoyo hacia la familia, y vamos, de manera general hacia todas las mujeres del estado de Chiapas, se hizo visible, las redes sociales se volcaron en este apoyo hacia Mariana de Lourdes, una chica jovencita que estaba realizando su servicio en esta sede de Nueva Palestina en Ocozingo. La indiferencia mató a Mariana, dice uno de los carteles que acompañan en esta manifestación y efectivamente, efectivamente, al menos esto es lo que refiere el observatorio ciudadano en contra de la violencia de las mujeres, aquí vemos que dice la indiferencia mató a Mariana, y es lo que refiere que la Fiscalía General del Estado, pues, nunca hizo caso en torno a esta denuncia que realizó Mariana, así como tampoco la Secretaría de Salud, al menos la jurisdicción sanitaria número seis, que no hizo caso tampoco por el cambio de adscripción cuando estaba demandando justicia. Justicia para Mariana, vemos aquí a jóvenes también que tienen flores, no es justo, dice esta otra chica, por supuesto que no es justo. También aquí leemos algunos comentarios, Isaías Hernández Ramos, Justicia para Mariana, Norma Hernández, refiere a esa marcha debieron de haber hecho cuando a ella no le hicieron caso para que le cambiaran de lugar y nadie le hizo caso. Bueno, esta manifestación efectivamente es para visibilizar el hecho, sin embargo, pues también aquí las autoridades evidentemente fueron las omisas, si ellas no hubieran actuado con omisión, pues evidentemente también esta manifestación no se hubiera estado realizando. Disculpe las molestias, pero nos están asesinando, dice otra de las pancartas, y efectivamente, efectivamente, el Observatorio Ciudadano en contra de la violencia de las mujeres ha referido que lamentablemente y también sumado a ello el confinamiento que ha generado la pandemia, pues ha incrementado la violencia en contra de las mujeres. La manifestación que se detuvo a la altura de la novena sur y la calle central está avanzando en estos momentos porque están dejando, están haciendo una especie de altar, una ofrenda, con las flores que traen, con las veladoras que traen, dedicándoselo a Mariana, Mariana, que hoy lamentablemente, o al menos lo que menciona la Fiscalía General del Estado, que determinó que se trata de un acto de ahorcamiento. Es muy importante también el posicionamiento que ha dado la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de su rector, quien apoya que se realice todo de acuerdo a los protocolos, porque de acuerdo también con la Fiscalía, indica que tienen que actuar de acuerdo con el protocolo de feminicidio, a pesar de que dijo que se trataba de un acto de suicidio. Alex Palacios, refiere justicia para todos, Emilia Pojoic, que lamentable, Dios la tenga en su santa gloria, justicia, Noelí Jiménez Alejandro, justicia para una mujer que tenía sueños por delante y se lo arrebataron, Exal Velázquez, cuantas más para darnos cuenta de la magnitud del problema, efectivamente, cuantas más para darnos cuenta que se necesita justicia para nuestro estado, justicia para Mariana, refiere Mayrita Mandujano, justicia para Mariana, vamos, todos los comentarios. Oigan, este es muy importante también, Jorge Luis González, jefa de la jurisdicción de Palenque, tiene responsabilidad de este acontecimiento, creo que aquí es muy necesario que tome en cuenta también todo este sentir de la ciudadanía, la autoridad, creo que este se me hace muy interesante, el de Jorge Luis González, que refiere que la jefa de jurisdicción de Palenque tiene responsabilidad de este acontecimiento, y es que evidentemente hubo omisión, hubo omisión de parte de la autoridad. Esmeralda Gómez, indica justicia para Mariana. Monse Aguilar Morgan, que mejor que se maten, o se maten esas personas malas, incrédulas, siempre sufren las personas buenas y los malos, desgraciados, siempre sueltos y andando por todos lados. Georgina Matus, también responsabilizar a las autoridades de salud y a la Fiscalía General del Estado por omisión, efectivamente, Georgina, lo mencionamos hace unos instantes, esto que han referido las mismas organizaciones en materia de derechos humanos y a favor de las mujeres, que indican que efectivamente aquí hubo una omisión de parte de estas dos autoridades, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Salud. La primera dirigida por Olaf Gómez Hernández y la segunda por el secretario José Manuel Cruz Castellanos. Nuestro camera refiere ni un pasante más justicia. Carla Belén Hernández, Lázaro, justicia para Mariana, efectivamente. Le recordamos a la población que en esos momentos se sigue conectando a través de la plataforma de alerta Chiapas, que lo que estamos apreciando es esta manifestación que realizan estudiantes de la Facultad de Medicina Humana y que están exigiendo justicia para Mariana. Esta chica, médico pasante, que estaba realizando su servicio social y que lamentablemente falleció en Nueva Palestina o Cozingo. La autoridad, al menos la Fiscalía General del Estado, ya salió con un comunicado, insisto, 24 horas después de este lamentable hecho, indicando que se trata de un hecho por ahorcamiento. Sin embargo, las denuncias que han resultado de los observatorios en materia de derechos humanos, en materia de protección de las mujeres, han referido que se trata también de omisión. Omisión de parte de dos dependencias, de la Fiscalía General del Estado, de parte también de la Secretaría de Salud, instancias ante las cuales Mariana habría acudido a denunciar y no le hicieron caso. La Fiscalía General del Estado, en un primer momento, a donde acudió específicamente a la Fiscalía de Distrito Número 6, con sede en Palenque, y que bueno, en la Fiscalía General del Estado, interpuso su denuncia ante una posible violación, ante posible maltratos. ¿De quién? No lo sabemos. Y por otra parte, ante la Secretaría de Salud. Vean este cártel. Mientras respires, todavía estás a tiempo. Justicia para Mariana. Vemos aquí unas chicas también al fondo que están realizando sus pancartas. Disculpen las molestias, pero me imagino que lo que va a concluir es que nos están matando. Estar vivo no es un logro. Por supuesto que tienen razón las estudiantes de medicina. Les relataba que también hay responsabilidad de parte de la Secretaría de Salud, porque de acuerdo con lo que han referido el observatorio y las organizaciones feministas, es que Mariana acudió también a la Secretaría de Salud, específicamente a la jurisdicción sanitaria número 6, con sede en Palenque, y que ahí tampoco, lamentablemente, le hicieron caso. ¿Qué era lo que pedía en la jurisdicción sanitaria número 6 de la Secretaría de Salud? Que la cambiaran. Que la cambiaran porque estaba siendo víctima de maltratos, de violación, en esta sede de Nueva Palestina, y a Mariana no le hicieron caso. A Mariana, Mariana hoy, lamentablemente, está muerta. Dice la fiscalía que por ahorcamiento, y pues bueno, yo creo que es un caso en el cual tendrá que investigar, investigarlo bastante bien, investigarlo con mucha perspectiva de género, indica también, por supuesto, que tiene que hacer esta investigación por feminicidio, y pues bueno, eso es lo que ha referido ya la fiscalía, insisto, en un comunicado demasiado tardío, 24 horas después, cuando ayer las redes sociales inundaron, inundaron con protestas, evidentemente, en defensa de las mujeres, evidentemente, en defensa específicamente de Mariana, y es que en realidad es terrible, un caso de omisión, omisión de parte de las autoridades, de la Secretaría de Salud, de la Fiscalía General del Estado, que no pudieron atender este caso, y que por lo tanto tiene como consecuencia el hecho de que hoy una jovencita, una estudiante, bueno, al menos una pasante de medicina, realizando su servicio social, esté muerta. Qué lamentable, qué lamentable situación. Dice por acá un comentario, el de Germán Martínez, bueno, son muchos los comentarios que están surgiendo, por supuesto, en esta manifestación, que también a través de alerta Chiapas se los podemos llevar hasta a su teléfono celular, para que también ustedes puedan opinar a través de estos comentarios. Yosibón Meyer Escobar, que no quede impune, Araceli Ríos Tipa, dice suicidio o no, los responsables tienen que pagar efectivamente. Vanel López, qué lamentable noticia, justicia para Mariana, Héctor Antonio Gómez, tal parece que para que hagan justicia en Chiapas tienes que llevarte con los funcionarios. Yesenia Escobar, justicia para Mariana, Manolo Luna, las autoridades no harán nada, necesitamos armar un sistema donde se haga pagar por sí solo a los culpables, híjole, estamos hablando de autodefensa. Pausa bala, queremos justicia para la doctora Mariana. A nuestra ciudadanía, reiterarle que lo que estamos viendo en estos momentos es esta manifestación que están realizando estudiantes de medicina humana de la Universidad Autónoma de Chiapas, quienes están solicitando evidentemente justicia para Mariana, para esta chica que lamentablemente hoy está muerta. No, 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 no. Dice Claudia Susana Hernández Santiago, siempre ponen suicidio con tal de no investigar y dar carpetazo a la investigación. Jorge Bagosa, exigimos que se clarezca este lamentable suicidio. Amelia Zabaleta, no quiero imaginarme a cuántas chicas más les han hecho lo mismo en su comunidad, pero ellas no tienen tanta suerte de levantar la voz. Rosa María Montesinos Ramos, tristemente rodeados de muertos en el sistema de justicia, matan, violan y no, y nadie hace nada. Insistimos que este es un caso que a todas luces es de omisión, no queremos calificarlo, son las palabras que ha dado el observatorio ciudadano en contra de la violencia de las mujeres y que también han referido diferentes organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los derechos humanos, abocadas a las cuestiones de género, que han referido que lamentablemente a Mariana no le hicieron caso ni en la Fiscalía General del Estado, específicamente en la Fiscalía de Distrito Altos, como tampoco en la Secretaría de Salud, específicamente en la jurisdicción sanitaria número seis. A Mariana no le hicieron caso y hoy Mariana está muerta. ¿Qué fue lo que pasó con Mariana? Refiere las organizaciones, refiere el observatorio, que posiblemente pudo haber sido violada, fue maltratada, por lo tanto se quejó, denunció, pidió que la cambiaran y no le hicieron caso. Este es el resultado ahora, una manifestación donde están exigiendo justicia para Mariana. A nuestros amigos y amigas de Alerta Chiapas, solicitarles que sigan al pendiente de las transmisiones que estamos realizando, solicitarles que estén muy atentos a la información que está surgiendo constantemente, los mantendremos informados. Nosotros vamos a terminar con esta transmisión, sin embargo, por supuesto que en el espacio informativo, en resumen que tenemos alrededor de las nueve de las noches, les estaremos informando con detalles las diferentes posiciones que han dado en torno a este caso y por supuesto lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Que tengan una excelente mañana.